Hoy le dedico esta oración a Dios y observaré los resultados. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Salmo 91, 9, 13 Por favor, búscate un lugar tranquilo donde puedas relajarte y mientras escuchas esta poderosa oración, observa tus pensamientos y tus sentimientos. Señor, gracias por entrar en mi vida y llenarme de alegría. Solo en tu presencia mi ser encuentra paz y tranquilidad. No hay nada en el mundo que no sea más grande que tú. Señor, te reconozco como el único Señor y Salvador. Eres quien de verdad logra que no tenga miedo. Tu palabra me da vida, Señor. Hoy me entrego mediante esta poderosa oración para agradecerte inmensamente. Porque me amas y me consientes. Porque me levantas cada vez que caigo. Porque no miras lo malo en mí, sino todo lo bueno. Hoy vengo a darte las gracias. Siento que me tocas y tu luz es mi fuerza. Gracias por salir a mi encuentro y tomarme de la mano para evitar que me pierdan los deseos de este mundo. Hoy quiero cumplir con tu voluntad. La quiero cumplir, aunque me cueste renunciar a todo lo que se contrapone. Gracias por el pan de cada día. Porque puedo respirar y puedo observar las maravillas que para mí has creado. Porque me das sin reparo bendiciones materiales y espirituales. Porque, a pesar de mi fatiga, siento ganas de vivir. Porque tu amor es mi fuerza y mi impulso para avanzar. En este día dispone de mis oídos, mi mente y mi corazón para hacer lo correcto. Te pido que me ayudes a no angustiarme. Que no pierda tu paz por las dificultades y los problemas del momento. Ayúdame a mantener una actitud de gracia hacia ti. Que no se me olvide que me has creado para ser feliz. Mis días tienen sentido porque tienes una misión para mí. Quiero abandonarme en ti para que vivas en mí. Me diste la vida y me la diste para algo. Hoy te entrego mis problemas y sé que me ayudarás a resolverlos con valentía, afrontando mi realidad y asumiendo con fuerza las adversidades. Soy consciente que para lograr llegar al cielo, no todo el camino será de comodidades. Por lo que te pido la fortaleza necesaria para afrontar los dardos del camino. Quiero que me ayudes a ser fiel a tus mandatos para abrazar mi cruz con valentía. Estoy seguro, estoy segura de que todo saldrá bien porque estoy contigo. Te alabo y te bendigo porque sé que nunca me abandonas. Me das las fuerzas que necesito y siempre me ayudas a salir adelante. Gracias por este corazón que me diste, porque me ayudas a ser valiente para enfrentar las duras situaciones que la vida me pone enfrente. Bendito Dios, que siempre me das todos los dones que necesito, porque tu Espíritu Santo cae sobre mi vida llenándome de abundantes dones. Regálame salud para poder sentirme bien, tanto física como mentalmente, para que mis pensamientos sean puros como el agua. Que tu gracia esté siempre conmigo y con todos los que yo quiero, con mi familia, mis amigos y todos mis seres queridos. Por favor, libérame del pecado y de todo mal. Que todas las malas energías se alejen al verme que estás conmigo. Porque cuando estás en mí, eres como un escudo impenetrable que nada de lo que otro humano pueda hacer superará tu poder invisible. Enseñame a salir de mí mismo, de mí misma, para ir al encuentro de mis hermanos y hermanas, sin prejuicios, simplemente como tú, con la mano extendida y el corazón abierto. Líbrame de la vanidad, no dejes de inquietarme, de ponerme en movimiento, de lanzarme contigo a construir tu reino de paz, amor y justicia. Enseñame a mantenerme cada vez más alegre, a ser testigo tuyo en este mundo. Líbrame de lo que me hace tropezar, a desprenderme de todo lo que me estorba, de mis rencores, mis egoísmos, mis orgullos, mis miserias y mis apegos. Enseñame a ser cada vez más paciente, comprensivo, a perdonar a los otros, y sobre todo, enséñame, por favor, a amar a los demás como los amas tú. Gracias, Dios, por acompañarme siempre y por darme la tranquilidad y la serenidad que necesito para estar listo, para estar lista, para enfrentar este día. Hoy haré de este día el más lindo, dando lo mejor de mí. Declaro en tu nombre que dondequiera que vaya, marcaré la diferencia. Entréname, Señor, para caminar fuerte en la batalla de este nuevo día. Abre mi camino, agranda mis pasos, dame la seguridad plena de tu presencia y protección, y en especial, regálame lo siguiente, que me aliviará el día. A continuación, cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que necesitas para hoy. Hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Amado Dios, ¿sabes qué luchas por las que pasaré hoy? Rezo para que estés conmigo mientras paso por ellos. Si tropiezo con la tentación, perdóname, Padre, llévame lejos de ellos. Elimina mi maldad que me aleja de tu camino y no dejes que en este día se apodere de mí. Dame humildad para que mi corazón, Señor, no sea violento. Confío en la abundancia de tu amor y camino hacia ti en busca de la paz y el amor que prometes. Quiero aprender a disfrutar de todo lo que me has ofrecido en esta vida. Vivir cada momento con alegría e intensidad, sin apegos, que en cada acontecimiento pueda descubrir cómo tu mano me guía por sendas de libertad, de justicia, de amor y de paz. Nunca olvido los beneficios que he recibido y recibo de ti. Tú has perdonado todos mis pecados, me has sanado de mis enfermedades, me colmas de amor y ternura. Quiero pedirte perseverancia para seguir luchando en las batallas de mi vida. Por favor, protege mi hogar del peligro, aleja toda maldad que puedas echar. Ayúdame a que el alimento nunca falte en mi mesa y que cada integrante de mi familia tenga tu ayuda cada vez que precise. Que tu abundancia nunca falte y que haya prosperidad económica y éxito en todo lo que emprendamos. Te ofrezco este día, mi Dios, para que mi esfuerzo sea fecundo, que sirva para la felicidad de los demás y me ayude a encontrar mi propia paz. que con mi trabajo interior este día forme parte de un pedacito del mundo que quiere sueño. Ayúdame a llenarlo de entrega y amor tanto a mí mismo como para los demás. Te hago entrega de mis pensamientos, de todo mi corazón y de todo mi ser para que puedas transformarlos a tu imagen y semejanza para yo poder ser más como tú por el bien de tu pueblo y para la gloria de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mantén tus ojos cerrados unos segundos y repasa todos los pensamientos que se te han venido a tu cabeza. No los juzgues, tan solo déjalos que Dios los procese. Y al finalizar, si esta oración ha sido de tu agrado, por favor dale un pulgar arriba y compártela. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Amén.